¡Vamos! Estamos viendo una lucha por el campeonato Así es mi buen Israel, bala y una vez más Aquí en la arena Roberto Paz Y esta noche, noche de campeones Mi buen Israel, aquí en la arena Roberto Paz Y rápidamente seguimos con esta lucha Lucha por el campeonato Master de la N Champions de la NW Cuidado con el campeón En contra de Metal Shadow Que sale Guaylatro Y este Centauro para medirse Al mismo A este campeón Goldenfly Ahora sí estamos viendo con el jugador de cuerdas Y ese rebote tan esencial que estamos viendo Por parte de este mismo Golden Que esta lucha va a ser una lucha Recia muy movida Y por supuesto que lo estamos viendo Ese raquetaje por parte del Golden Y cuidado porque parece que rebota la segunda Va la tercera Y va con ese juego Y con este tornillo Llevando así a Parco de la Tercentauro Y cuidado porque parece que amenaza con volar Pero Dragon Kid El estandarte de NWO También va por ese campeonato Muy bien Israel Cuidado atención Muy bien Jonathan Ortiz sobre esta noche Porque recordemos que Goldenfly Hoy por hoy Se encuentra como el campeón Champions de la NWG Hoy por hoy es el máximo campeón Recordando que hay diferentes campeonatos El campeonato rudo también se encuentra Sin embargo el que se encuentra con más peso Aquí en la arena Roberto Paz Es el campeonato Master Champions de la NWG Y así estamos viendo como ellos dos Se están enfrentando rápidamente Metal Shadow siendo arrollado Por parte de Dragon Kid Al parecer con ese dedito le está diciendo Que no, no, no Que con tranquilidad Está tomando el juego de cuerdas Rápidamente tomando la velocidad Pasando con ese túnel Llevándolo con esa japonesa Muy reciamente hasta la lona Así es exactamente Y va con esa patada Que así lo derrumbar Y también por supuesto Aerostream Va por ese campeonato El representante de Promociones Chaman Claro que sí Y muy atentos Porque Promociones Chaman Está a punto de hacer Su gran cartelera Por el cuarto aniversario Ductuoso De Mr. Brisa Para que todos se tienen pendiente Y vamos con el juego de cuerdas Fue parte de Aerostream Y ahora estamos viendo Qué manera que hace es el tonal Al estilo del stream Enfrentándose Con este Metal Shadow Va con esas tijeras Es un tonal Que logra sacar el colatero A esta Metal Y cuidado porque viene Centauro Claro que sí Que no le tiene miedo a nada Ya lo ha demostrado Lo ha demostrado Una y mil veces aquí El AENA Roberto Paz Y cuidado porque va hacia el esquinero Pero lo retrocede este Centauro Y va con esas tijeras Y así Mandar la lona Este Centauro A la Aerostream Buenera ¿Qué es lo que está sucediendo compañero? Oye qué raquetazo le acaba de dar Centauro viene inspirado Sobre esta noche Cómo lo están redando Lo están mareando Pasándolo hacia el esquinero Ahora sí Centauro El saque de bandera Que le están dando Retiene ese golpe Lo recibe con esa J-Sleep En todo el rostro Ahora sí Tomando la ventaja Llegando con el estilo de tornillo Muy buena respuesta Por parte de Centauro Cautivando al público De la arena Roberto Paz Intentando buscar la oportunidad Pero oye Qué tremenda Filomena Que la acaba de conectar Y así estamos viendo Al actual campeón Llegando con todo Reguilete Muy buena respuesta Buenos reflejos Por parte del campeón actual Y así lo está Arrollando con tremendo Lazo Muy buen Jonathan Rápidamente se pone de pie A pesar de todo El mismo Golden Pero así lo saca fácilmente Este Centauro Que tiene sed de victoria Y cuidado Porque también El que tiene sed de victoria Es este Mismo Drago Que le quitó el campeonato ¿Te acuerdas? Muy buena Israel Que la bala Sigma Cuidado Comenta Shauro Y ahora cuidado Porque estamos viendo Como ahora este hombre Se va con el mismo Airstream Va con el conteo Pero nada Y luego va Clavándole las estacas Y cuidado Porque se sube Lo más alto del cuadrilátero De aquí De la Roberto Paz Este Golden Y así va Se quita rápidamente Ahí está el Airstream Y cuidado Porque está saliendo Desde el cuadrilátero Y resbala Salida de Mentequilla Por parte de Golden Patada en el abdomen Al rostro Y ahora cuidado Porque ya lo pone En sentaderas Y ahora cuidado Porque parece muy peligroso Cuidado Porque ya se está subiendo Este mismo Golden ¿Qué está haciendo Este Golden? Se está preparando Porque así va Con ese mortal ¿Qué manera para salir? De manera de las dos Va sentado Y prepara Entre segunda y tercera Saliendo de manera sensacional Se prepara en Dragon Kit De estandarte De N de hoy Y así sale Arriba de la tercera cuerda Y cuidado Porque viene este luchador Sensacional Que más Mete a Chavo Y cuidado Porque también sabe Jugar con las cuerdas Y así con la primera Con ese mortal Hacia atrás Qué sensacionales bolos Qué sensacional lucha Por este campeonato Esta lucha Si es digna De un campeonato Muy bien Israel Impresionante Lo que estamos viendo En esta noche Compañero Yonota Ortiz Ahora sí que me quedo Sin palabras Esos vuelos impresionantes Que nos acaban De regalar ellos Y atención Porque estamos viendo Directamente Cómo este duelo Se encuentra Entre ellos dos Canayan Destroyer Desde el esquinero Hasta el epicentro Del cuadrilátero Llevándolo con alas De ángel Cuidado Atención Porque lo están Convirtiendo Con ese bombazo El conteo Solamente llega Hasta uno Y atención Porque Aerostream Está llegando Con grande Grande colmilla Como diría Rayman largo Y retorcido Cuidado Porque está cargando A Dragon Kid Levantándolo Y llevándolo Sacándole El oxígeno De los pulmones Qué manera De castigar A Dragon Kid Pero cuidado Porque se sube En lo más alto Cuidado Porque no se está dejando Ese Aerostream Que quiere ganarle Al campeón Cuidado Porque ahora Va con ese rodillazo Y cuidado Porque ya está entrando El mismo Centaur Para enfrentarse A ese Golden Cuidado Porque va con Esta especie De Atlántida Mi buen Israel Y así lo solta De cara a la lona Y viene el conteo Pero dice No, todavía no Y cuidado Porque ya se pone de pie Este mismo Dragon Kid Pata al abdomen Va con el jugador De cuerdas Y cuidado Porque así de esa manera Está castigando Estos dos gladiadores Dice uno Dice dos Y dice tres De mar y re Centauro Centauro Se está llevando El campeonato Champions De la NWG Qué manera De llevarse El campeonato A casa Enhorabuena Para ese Centauro Que este año Yo lo digo Viene por todo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Y no lo creo Jonathan Ortiz Sobre esta noche Me quedo sin palabras Estamos viendo Nada más y nada menos Cómo Centauro Centauro llegó Con ese Colmillo largo Y retorcido Como diría Rayman Quitándole el campeonato Master Champions De la NWG Estamos viendo Cómo limpiamente Se lo está llevando Fue una oportunidad Para él La vio La aprovechó Y ahora sí Damos y caballeros Así estamos viendo El nuevo campeón Master Champions De la NWG Centauro Estamos al pendiente De las entrevistas Mi buen Jonathan Ortiz Muchísimas gracias Quédense con nosotros Porque esto es Lucha Libre De Seleconce Amigos Seleconce Esta noche Arena Roberto Paz Me cuento con Centauro Centauro Enhorabuena Esta noche Te llevas el campeonato Master Champions A casa Cómo te sientes Después de esta dura Gran batalla Al grito De esto es lucha Gracias a toda la gente Que asistió Y la gente que siempre Me ha apoyado Creo que Esto No es merecido Es luchado Y creo que he luchado Bastante para Para conseguir Mis objetivos Y creo que esto va Sumando poco a poco A mis logros Dentro de mi carrera Grandes luchadores Que has tenido Lona recorrida Que te has enfrentado A ellos Uno de ellos También Te lo ha dicho Te lo he reconocido Hace poco En mano a mano Esta noche Demostraste la calidad Fueron tres gladiadores Que estuvieron arriba Del coagilátero No fue nada fácil Pero aún así Te vas a la victoria Pero aún así A quién le dedicas Esta victoria Que te costó Lágrimas, sudor y esfuerzo ¿Cómo te sientes? A mi familia Y a la simple gente Que desde que debuté Me agarró Y me apoyó Y siempre me Siempre daba ese ánimo La motivación al milo Me imagino ¿No? ¿Qué se espera? Ya mitad de año Estamos en julio ¿Qué se espera para Centauro Después de esta Después de esta gran noche? Pues terminar el año Dándome más retos Que vengan más retos Exponer el campeonato Que creo que los campeonatos Son para exponerse Y enfrentar a lo mejor De Guadalajara Agradecer mucho sus palabras Y a este amigo de Celconce Ya lo dijo Centauro Para las cámaras De Celconce ¿Qué? De Celconce